El tiempo de las competiciones de pesca ha llegado. Para participar en ellas con posibilidades reales de triunfar, no basta solo con ir a pescar, es preciso trabajar mucho ciertos aspectos concretos. Es lo que vamos a hacer hoy, entrenar la pesca de una especie determinada, el carpín. Vamos a utilizar un cebo específico de carpín, muy dulce y de color amarillo, y con esto le vamos a incrementar un poco de tierra de riviera. La tierra la metemos en el engodo porque, como este escenario tiene mucho tiro, nos va a ayudar a no mover el engodo del puesto y mantenerlo el más tiempo posible dentro del cebo. Si no tuviera tierra, el engodo lo desplazaría con el tiro. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es mantenerlo más. Aparte, nos ayuda a meter el fují, que es el cebo estrella del carpín, mantenerlo más vivo, porque si no, las sales que traen los engodos y las cosas que traen, pues quemaría el fují y entonces nos duraría menos. De esta forma, duraría más todavía. Voy a hacer un poquito de gusano encolado, también, para la jornada, aunque tengamos un poquito de agua, pero claro, tenemos que alimentarle también con gusano. El carpín le gusta mucho el gusano para metérselo. Y entonces, pues, vamos a meterle bolitas de gusano encolado muy pequeñitas. Preparados los engodos, llega el momento de cebar. Ya ha medido el agua y ha comprobado que la profundidad de esta zona es muy escasa. Eso va a provocar que, con el ruido, los peces se alejen y tarden en entrar. En particular, los carpines, más tímidos que otros ciprínidos. Más tarde, durante la acción de pesca, habrá que lanzar poco engodo y en bolas pequeñas para perturbar lo menos posible a los peces. Para el anzuelo, va a utilizar gusano. Bueno, voy a empezar con un gusano blanco y uno rojo, ¿vale? Que es lo que siempre se nos ha ido bien por aquí. Voy a ir probando. Si veo que no hay captura, pues pasaré a un pinky. Si no hay captura, volveré a pasar a un alombrí con un pinky. Todo hay que ir probando, porque para eso venimos. Venimos a probar. Entonces, contra más seamos probemos, mejor. Para ganar sensibilidad, ha montado un flotador de carbono. Esto tiene ventajas, pero también algún inconveniente. Yo utilizo los flotadores de carbono cuando no hace aire, que es lo principal, porque si hiciera aire, el flotador se hundiría. Y sobre todo, sobre todo, es por sensibilidad. A ser carbono, quizás es el flotador más sensible que existe a la inglesa. A la hora de profundizar en el agua, es mucho más sensible que cualquier otro flotador. La suavidad de que entra en el agua es mucho más radical. Como ya preveía, la escasa profundidad de la zona en la que está pescando, ha hecho que el escaso ruido de lanzar el engodo haya ahuyentado a los peces y tarden en entrar al cebadero. Pero finalmente lo hacen. Bueno, ya ha entrado. Entramos la primera captura. Seguramente será una carpa o será un barbo comiso. Pero vamos, creo que va a ser carpa por la forma de tirar. Una buena carpa, aunque no es lo que ha venido a buscar. De todas formas, era previsible que al principio fuesen las primeras en acercarse y que, pasado un tiempo, entren los carpines. Bueno, pues aquí tenemos la primera carpita del día. Una carpita bonita. Pero, si en este escenario abundan las buenas carpas como esta y, además, parecen menos recelosas que los carpines, ¿qué sentido tiene intentar seleccionar estos y perder el tiempo en entrenar su pesca? Cuando venimos a entrenar carpina, por ejemplo, en mi caso ahora, es porque este escenario tiene tanta cantidad de carpín como de carpa. Pero, ¿qué pasa? A la hora de competir, el carpín es más fácil de sacar que una carpa. Nos podemos tirar con una carpa un rato bueno trabajando con ella y se puede llegar a desclavar a la orilla. Sin embargo, en el transcurso que podamos sacar una carpa, podemos sacar dos carpines. Y, en este caso, estos carpines son carpines buenos. Quiere decir que dos carpines van a pillar mayor peso que una carpa y nos va a dar menos trabajo. Tenemos la segunda captura. Ya, como hemos dicho, cada movimiento, cada rato va el pez a más. Va entrando más confiado al puesto. Aquí tenemos lo que venimos buscando y lo que hemos preparado, que es un gran bonito carpín, que es lo que yo tenía la esperanza de que llegara. La carpa se ha apoderado a primera hora del puesto, pero ya viene aquí el resultado, que es a lo que hemos cebado, a lo que hemos preparado, al flotador adecuado que tenemos para ellos, para que nos dé toda la sensibilidad que hemos dado. Aquí lo tenemos, un bonito carpín grande. Lo vamos a soltar al agua para que esas guavas que tiene en su barriga la desove y venga todo bien para este año que viene. Lo que hace un rato era solo alguna racha aislada, se está convirtiendo ahora en un viento flojo, pero bastante molesto. Ello está repercutiendo en la pesca, en forma de muchas falsas picadas. Vamos a cambiar de flotador, porque el flotador que tenemos de carbono se ha levantado un poco el aire, tenemos muchas falsas picadas y entonces me está volviendo loco y no son picadas. Entonces voy a cambiar a un flotador igual, del mismo plomeado con el mismo gramo, para borrear y con la antena muy fina, para tener más flotabilidad y que no aguante más la picada. Conocer bien el comportamiento de cada elemento del equipo es básico. En el transcurso de una prueba, tener continuas falsas picadas se traducen en una pérdida de tiempo que termina por tener consecuencias desastrosas. Hemos visto que es cambiar de flotador y aquí está el resultado. La farsa picada o la farsa picada la borramos y entonces ya estamos teniendo la picada buena. El flotador es más lento, no es tan sensible, pero con el problema que estamos teniendo con el aire nos ayuda. La preparación del engodo y del resto del equipo está dando resultado. Tras la primera carpa, ahora son los carpines los que están en el área de pesca y sus picadas son continuas. Ya como esperábamos, se nos han metido los carpines y ya va a más, es lo que venimos buscando. Hemos echado un sebo preparado para carpines, muy rico en fullí. Una parte importante de ese equipo es la elección del flotador, el plomeado y la longitud del bajo. A mí me gusta de 80 centímetros de largo, es lo que más me gusta montar. Después todo el plomeado lo pongo todo junto y después yo voy jugando con los plomos, de bien correr un plomo hacia abajo, hasta el merillón, pero según el día. El flotador que hay que utilizar es el flotador más pequeño que te deja el escenario. El carpín siente mucho lo que es el plomo, entonces no quiere grandes gramajes. Contra menos gramajes, más efectividad y más sensibilidad que es como nos debe dar la jornada de pesca. Ahí va. Ya tenemos aquí lo que buscamos, ya es un carpín detrás de otro. El carpín es muy territorial y entonces hacer territorial, una vez que llega al puesto, no deja que la carpa se acerque al puesto. El planteamiento inicial ha sido acertado. El entrenamiento está sirviendo para sacar conclusiones que serán muy útiles de cara a una próxima competición.